déjà vu que significa ya visto en francés es un tipo de paramesia del reconocimiento de alguna experiencia que se siente como si se hubiera vivido previamente básicamente se trata de un suceso que se siente que ya ha sido vivido este término fue creado por el investigador psíquico francés emil voydac es el fenómeno de tener la fuerte sensación de que un evento o experiencia que se vive en la actualidad se ha experimentado en el pasado la experiencia de déjà vu es más común de lo que pensamos en investigaciones el 60 por ciento o más de las personas asegura haberla experimentado al menos una vez según los investigadores el déjà vu se divide en diferentes clases dependiendo su origen de ya becu se refiere a algo ya vivido o ya experimentado de ya sentí este fenómeno se refiere a algo ya sentido de ella visite el de ya visite que se traduce como ya visitado es una experiencia menos frecuente que implica el raro conocimiento de un lugar nuevo en este tipo de experiencia las personas pueden encontrar el camino y saber hacia dónde dirigirse en un sitio nunca antes visitado desde el punto de vista científico el déjà vu es una experiencia mental que es frecuente en un alto porcentaje de la población y que en casos extremos en los cuales las personas tienden a repetir esta sensación constantemente puede ser a causa de trastornos mentales como la esquizofrenia entre otras se han definido para los creyentes en este tipo de teorías que el déjà vu es algo completamente espiritual y argumentan que esta experiencia se debe a la reencarnación e incluso el viaje extracorporal como explicaciones a este fenómeno en la para psicología se argumenta que el déjà vu es la memoria de los sueños aunque la mayoría de los sueños nunca son recordados una persona que duerme puede presentar un gran despliegue de actividad en zonas cerebrales relacionadas seguramente tú has experimentado esta sensación en algún momento de tu vida y recuerda que más de un 60 por ciento de las personas en el mundo la tienen además eres libre de pensar y decidir cuál argumento quieres aceptar como verdad así que no eres el único